Hola, primero que nada, muchas gracias por prestarme tu tiempo y acompañarme en este espacio, la viva voz de los artistas. Yo soy Lupita Archundia, orgullosamente mexicana, nacida en Toluca. Tengo 18 años, acabo de terminar la preparatoria y espero, ansiosa, ingresar a la universidad para estudiar la carrera en lengua y literatura hispana. Escribo poesía, pero yo quiero consagrarme como novelista. Tengo dos proyectos que espero terminar de lleno una vez que termine todo esto. Yo comencé a escribir cuando tenía 15 años y siempre que alguien me pregunta de dónde saco todo lo que escribo, más que responder imaginación, digo que no hay mejor escuela para un escritor respetable que la lectura. El libro es el mejor maestro de todo autor y su imaginación la gran aliada para encender las antorchas que conducen a la evolución y el progreso en este camino. Gracias a mi querida maestra Paloma Cuevas, he podido presentar mi trabajo en varios eventos, en varias presentaciones. Y pues bueno, hoy no será la excepción. Vengo a compartir con ustedes un poquito de mi poesía y espero que la disfruten. El poema que voy a compartir con ustedes se titula Si vivieras conmigo y dice así. Todas las noches miro al techo en busca de algo, como si ese pedazo de losa pintado de blanco fuera el mismo cielo. Puedo encontrarte entre mis pensamientos y decir que te quiero. En ese lugar no hay instintos ni prejuicios que me prohíban idolatrarte de la forma en que lo hago. A veces me dan ganas de mirarte mucho tiempo y lo hago hasta perderte entre la multitud. Otras veces quiero simplemente olvidarte, no soñarte, no adorarte. Pero son esos los días en los que apareces con la sonrisa más bonita que el día anterior. Me han dado ganas de vivir contigo. Sería locamente imperfecto con mis libros de historia y películas de los años cincuenta. Tus libros de álgebra, trigonometría y series extranjeras. Imagina las responsabilidades, el café en las mañanas, mis historias en la noche, tu perfume enervante. Semana de trabajo, sábado de baile, domingo en el cine. Si vivieras conmigo, todo sería diferente. No te pediría ir de compras toda una tarde porque me resulta chocante. Te platicaría por qué me gusta el café con piquete, el mariachi pedro infante. Te haría escuchar las canciones que te dediqué, los poemas que te escribí. Te diría por qué me estoy muriendo por ti. Te compartiría de mi botella de tequila y mis boleros favoritos el día en que cumplas los treinta y tres. Si vivieras conmigo, me leerías completita. Por tu insomnio, nos quedaríamos despiertos hasta las tres de la madrugada. Olvidaríamos el tiempo y las horas. Si vivieras conmigo, los que antes me amaban, ahora me odiarían. Me dirían que es un error, nos mirarían de reojo y con desprecio. Pero igual viviría contigo. Nunca pensamos que esta situación que estamos viviendo se alargará tanto. No imaginamos cuándo sería la última vez que veríamos a una persona o estaríamos en un lugar. Espero que el deseo y el amor sean más largos que el olvido. Así que para todos los enamorados que no pudimos decir adiós, dedico los siguientes poemas. Una vez más te pido. Una vez más te pido que me beses. Acaríciame, lléname. Cuéntame toda la noche de tus planes de viajar. Pídeme café y siéntate a pensar. Yo sé que no habrá boda ni altar, que el capítulo se acabará, que no es mi probabilidad ni soy tu prioridad. Te pido que antes de ponerte a empacar, intentemos pecar una vez más. Dedícame una mirada perversa y tu sonrisa traviesa. Conmigo pierdes el ego, me llevas lejos y te instalas sediento. Deja mis mejillas con tu barba, ahoga tus gritos en la almohada, préstame tu mirada. Pide una vez más la decencia, Dios nos dio licencia. Él escucha cuando me penetras. Y dices que realmente no te quiero, que entre tú y yo hay largos puentes construidos con girasoles marchitos, deseos en pedacitos y sueños derretidos. Que no puedo entenderte y aunque no quieres perderme, te marchas para no romperte. Recuérdame. Recuérdame como la chica que te escribió poemas y dejó flores en tu escritorio. Flores de besos, pequeños ramos de deseos y docenas de pensamientos. Recuérdame como la mujer del verso, el cuento y ningún soneto. Solo un beso inexperto. Recuérdame como tu pequeña amante, nunca insignificante, magnífica muchacha alucinante. Recuerda los días soleados, también los nublados. Pues en todos te esperé, te miré, te saboreé, te idolatré y te soñé. Recuerda cada una de mis miradas, todas mis palabras y las horas oradas. Recuerda que decía que no tenías canas ni juventud pasada. Recuérdame así como la joven estudiante que todos adoraban, la que te amaba, la que te escribía, la que no se rendía. La de la falda y las mallas bonitas. Recuerda mi costumbre de esperarte todas las mañanas, desvestirte con la mirada y soñarte en la madrugada. Recuerda siempre que en un tiempo tu amante yo fui. He odiado a las palabras y las he amado tanto que de verdad espero haber estado a su altura. Muchísimas gracias a todos, los abrazo con verdadero cariño y solidaridad, esperando que ya pronto nos volvamos a encontrar. Yo soy Lupita Chundia en Viva Voz. Hasta la próxima.